Estamos cerrando este 2022 y tenemos tanto que agradecer, partiendo por un nuevo equipo que se renueva. Y la bienvenida de dos nuevos directores que en conjunto mantienen el compromiso de vincular a los egresados con la Facultad. Sabemos que este año fue muy especial. Después de mucho tiempo, volvimos a reencontrarnos, a compartir instancias presenciales, aprovechando al mismo tiempo la flexibilidad del mundo digital. Así, retomamos tradiciones importantes, como la ceremonia de entrega del premio Trayectoria Ingeniería Comercial, el que por primera vez se otorgó a un egresado y a una egresada, reconociendo el rol de liderazgo que tanto hombres como mujeres cumplen en la sociedad. En ese mismo sentido, realizamos durante marzo el primer ciclo Mujeres que Inspiran, que nos permitió conocer la carrera de destacadas egresadas en distintos ámbitos, así como sus desafíos y logros más importantes. Generamos instancias de networking entre egresados, nos reencontramos con la Facultad y también, a través de nuestro newsletter, nos mantuvimos comunicados, conociendo las iniciativas y actividades realizadas por la Fundación y la Facultad, además de ir conociendo más de acerca a distintos egresados y su trayectoria. Durante este año, continuamos trabajando para que, a través de nuestro programa de becas, los estudiantes de Ingeniería Comercial que lo requieran, tengan un apoyo económico para sus gastos de manutención. Queremos agradecer a cada uno de los egresados y egresadas que participaron en las distintas iniciativas de la Fundación e invitar a aquellos que aún no lo han hecho a unirse a esta red, a formar parte de una comunidad que celebra con orgullo la conexión, la amistad y el apoyo mutuo. 2023, te esperamos con los brazos abiertos para seguir construyendo esta comunidad. ¡Gracias!